Y vamos a otro tema, el martes Kamala Harris no solo derrotó con claridad a Donald Trump en el debate presidencial que sostuvo y se transmitió en ABC, también logró un apoyo que pudiera significar muchísimos votos para la demócrata, el de la cantante Taylor Swift. El debate entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris no solo le dio la victoria a ella, sino que le dio la oportunidad de sumar más votos rumbo a las elecciones presidenciales que se realizarán en noviembre. Esto se debe a que la cantante de pop más influyente a nivel mundial, Taylor Swift, publicó en sus redes sociales que decidió apoyar a la demócrata luego de ver y analizar el debate. En su mensaje indicó, votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Voto por Kamala Harris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan una guerra que los defina. Creo que es una líder firme y dotada y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. La cantante cuenta con millones de seguidores en sus cuentas de redes sociales y su decisión puede influir en miles de jóvenes estadounidenses. Solo en Instagram cuenta con 283 millones de seguidores. Hasta hace unas semanas estaba en duda a quién daría su apoyo Taylor Swift debido a sus relaciones con personajes republicanos. En concreto por su cercanía con Brittany Mahomes, esposa del jugador de la NFL Patrick Mahomes, compañero de equipo en el Kansas City Chiefs de su actual novio Travis Kelsey. Y es que la esposa de Mahomes ha mostrado abiertamente su apoyo a Trump. Sin embargo, el mensaje de Swift vino acompañado de una foto donde aparece con su gato. En alusión a los dichos del republicano, J.D. Vance, compañero de fórmula de Trump, quien arremetió contra Kamala al indicar que no podía dirigir a un país, pues la consideraba incompetente por no tener hijos. Hoy, Swift podría ser quien incline la balanza en unas votaciones que hasta junio Trump veía ganadas, pero hoy podría perderlas por no tener un debate de altura con su contrincante, inventar datos e información, como su fake news, de que los migrantes se comen a las mascotas de los estadounidenses. Para calmar los ánimos, la portavoz de la campaña de Trump criticó el respaldo de la cantante a Kamala, al indicar que era una prueba más de que el Partido Demócrata se ha convertido en el partido de la élite adinerada. Pero se le olvidó que su candidato pertenece a ese grupo.